Muy pronto los residentes de Lloren Torres podrán acceder a internet completamente gratis. Será el municipio de San Juan el que pague por los costosos servicios. El alcalde de San Juan Jorge Santini dijo hoy que la iniciativa ya está en proceso y necesitará la otorgación de fondos federales. Los residentes de residencial público podrán acceder a internet a través del servicio Wi-Fi. Si se aprueban los fondos federales, otro residencial en San Juan podría ser incluido en esa propuesta. El. 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 El.